Les mostramos siempre que muchísimos marplatenses realizan colas en la estación ferroautomotora para poder ser atendidos en el tren argentino 1 donde se ofrecen, entre otros servicios de salud, el de oftalmología. Desde el día anterior prácticamente se acercan para acceder a uno de estos turnos. El tema es que hoy, 8 y 30, cuando comenzaron a entregarlos, hubo una discusión entre las personas que hacían en fila. Una mujer sacó un gas pimienta y comenzó a rociar a todos en el marco de lo que era esta discusión. Bueno, esto sucedía en la ferroautomotora. Nunca había visto una cosa así, nunca, jamás en la vida. ¿Se tiró un gas pimienta? Sí, pero ¿de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? No sé. ¿Cómo está ahí, chico? Simplemente por un lugar en la fila. Por un lugar en la fila creo que se peleó, sí, por eso se peleó. Cuando comenzó la entrega de turnos, 8 y 30 de la mañana, fue el momento también de los incidentes. Por un lugar en la fila. La discusión, en principio, entre un grupo de mujeres, se desató una pelea, inclusive hay uno de los mechones de pelos aquí en la vereda, producto de esta discusión. Después, una de ellas sacó un gas pimienta y comenzó a rojárselo a las personas que estaban en la fila. Cuatro de estas mujeres fueron demoradas por la policía local. Tiraron gas pimienta. ¿Pero por qué fue la discusión? Y por un orden de turno que estábamos acá y bueno, después que se dieron el número, sacaron el número de ellos, después vinieron y se lo dio a otro. Y después vino la madre de ellas, todo un quilombo barba. Así que, bueno, por eso fue el quilombo barba. Vino con toda la familia y vino con un gas pimienta y le tiró a toda la gente. Había mujeres embarazadas, había criaturas y le tiró a todo el mundo. ¿Por el lugar en la fila? Exactamente, por el lugar en la fila. ¿Desde qué hora estaban ustedes acá? Desde las cuatro de la mañana. ¿Y ella ya estaba en ese lugar? Ella llegó a las ocho de la mañana cuando daban los números. ¿Quiso ponerse para agarrar un número a diferencia de la gente que estaba ahí? Exactamente. Y fue todo. ¿Se recibió también en parte de ese gas? Sí, gas pimienta recibimos todos, todos los que estábamos acá. Si sacaron gas pimienta yo me metí en medio e intenté separarlas y salí un poco, salí como una muñeca de trapo, ¿viste? ¿Fue por un lugar? Fue por un lugar. Fue por falta de organización, porque si no esto no iba a ser el pasado. Así la gente se está peleando por un lugar. ¿Desde qué hora están? Yo estoy de las cinco de la mañana con todo. Las heridas habíamos sacado a los chicos, yo tengo a mi nieta, a mi nieta le afectó. Había una mujer embarazada. De verlos heridos sacábamos a los chicos. Una mujer embarazada salió lastimada con esto, con el gas pimienta y todo. Le agarró contracción y todo eso. ¿Cómo se encontraba la pared? Identifíquenla de ellos también. Mirá, mira cómo pelea. Mirá cómo pelea. Mirá cómo pelea la pared. Estábamos en la fila y dice que nosotros no estábamos en la fila, porque hay muchas filas. Y no nos vio, supuestamente no nos vio y nos empezó a insultar. Y me agarró de los pelos y el hombre grandote, morocho, se metió en el medio y nos empujó y la agarró de los pelos a ella. Nos cagaron a palo. Y estaba la gendarmería ahí adentro y se metieron adentro, se lavaron las manos y no hicieron nada.